...todo a su favor, Xavi Echeverría demostrando, eh, lo dando con cada pataña, tenga ventaja o no, uy, ahí está criticando, perdida el tribo, el piloto flotente se ha dado, no, 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 intenta que va a importar el piloto en raja, y Xavi Echeverría va a finalizar, y a nuestro, ahí teníamos el claro templo, y lo que pasa cuando un piloto con muchos más caballos va a estar seguido, cuando viene delante...